Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Soylent Green. Hoy les traigo un maravilloso viaje por la sociedad que nos rodea actualmente y les presento a una subespecie, normalmente suele ser urbana, que su mayor virtud es ser influenciable hasta límites insospechados y obedecer ciegamente a un arriesgo de su vida y la de los demás. Al gurú, a la organización o al activismo que le llame la atención y crea que gracias a él va a cambiar algo que no le gusta o que le han dicho que no le tiene que gustar. Pero bueno, estamos hablando de los secoloidiotas, unos seres ataviados con chalecos naranjas reflectantes, miradas perdidas y babilla pendulante. Bien, pero aunque estos seres existen desde que el mundo es mundo, bueno, más bien dicho, desde que no hay selección natural, la verdad, lo que me ha llamado la atención es el activismo promovido por una organización llamada Just Stop Oil, que comenzó en Reino Unido intentando prohibir con sus movilizaciones que se concediesen nuevas licencias para la extracción de combustibles fósiles. Vamos, que no se diesen nuevas licencias para seguir sacando petróleo y ya está. Lo malo es que como todas las enfermedades de mierda, pues como la gripe, como el tener ladillas, como la candidiasis y cosas así, se extiende muy rápido. Se extiende muy rápido y, pues poco a poco ha llegado en estos dos últimos años, pues a casi todos los países, ojo, casi todos los países de Occidente. Me explico, tú vete a otro país de los que ustedes y yo sabemos a hacer el Narda como han estado haciendo esto. Pues ya saben lo que les iba a pasar. Mira, mira el trabajo. ¿Dónde pasa a ti? Venga, tira de aquí. Tira de aquí. Vale, vale, vale. Pero bueno, gracias a eso, pues nos han hecho partícipes a la puerta de nuestras casas de semejantes demostraciones de incapacidad neuronal. Y pues, oigan, no tenemos que desplazarnos y los queremos ver en directo, ya que sorpresa, sorpresa, nos los podemos encontrar en cualquier sitio. Bueno, pero venga, vayamos al grano. Un ecologista es una persona que propugna la protección del planeta. Bien. Hasta ahí, todo correcto, son sus ideas, me parece cojonudo y ya está. Bien. Correcto. Pero, pero, pero su variante, el ecolo idiota, es el que propugna la causa de otro de maneras inútiles e incluso dañinas, porque no hay conocimientos, que no hay encefalogramita plano, no hay, no hay nadie al volante. Y encima, creyéndose un engranaje de la increíble maquinaria que salvará el planeta del fin al que ya está abocado desde hace mucho tiempo. Pero bueno, al menos, este tipo de gente también se le coincide en el tema de que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues gracias a eso creo que será más fácil construir, ya que como lo que vamos a dejar de planeta es un solar, pues mira, al estar plano nos evitamos los problemas. Pero bueno, venga, vamos a seguir porque me pongo a divagar y al final pierdo seriedad. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Pues bien, ustedes podrán reconocer a estos individuos por su famoso chaleco naranja con una calavera pintada en la chepa, con un edding de estos gordos, de estos negros, una calavera ahí en la chepa. Eso sí, todo fabricado con petróleo, pancartas plásticas y telas pintadas, todo con derivados del petróleo, su ropita también con derivados del petróleo, es maravilloso, la verdad es que sí. Se habrán desplazado hasta los sitios donde quieren ir a protestar, pues algunos en avión, pues algunos en autobús, algunos en la Derby Varian o algunos en... Vamos, que al final mucho protesto, mucho protesto, pero a mí no me quitéis las comodidades de usar el petróleo. Ojo, cuidado. Y sobre todo, sobre todo grabando, grabando mucho con sus teléfonos realizados por mano de obra. O sea, iba a decir barata por quedar bien, pero bueno, por su mano de obra esclava. Y la extracción del coltan por niños esclavos, que eso, bueno, eso ya... Si eso, ya otro día ya protestamos contra eso. Pero en el momento lo que hay que hacer es salvar el planeta. Pues bien, a estos infraseres se los pueden encontrar sentándose en cualquier carretera, pegando sus manos al asfalto de cualquier autopista, y luego hay que sacarles de ahí, ¿no? Hay que picar el suelo y sacarles de ahí con toda la mano pegada a un cacho de asfalto, que yo se lo hubiese dejado ahí tranquilamente. Y que se joda. Y con todas las acciones que se le ocurran, que puedan joder al prójimo, más que intentar ayudarlo, y eso es lo que se supone que intentan ayudar, pues no, lo que están haciendo es joder a los demás. Lo importante es su causa, no que tú vayas por la mañana recién levantado al trabajo, con toda la alegría del mundo, que todos vamos a los trabajos y tal, y te encuentres con una manada de retrasados mentales como estos, sentados, y tú que vayas a llegar tarde al curro, más luego lo que estás fundiendo en gasolina, más luego la mala hostia que te pone. O con algo bastante peor, por ejemplo, que al formar un atasco, una ambulancia que esté trasladando a algún enfermo, pues tenga que tardar más, porque estos seres de luz, esta banda de ecoloidiotas, pues les haya dado por sentarse en mitad de la carretera, y ha ocurrido varias veces, de hecho. Pero bueno, lo más acojonante es que no comprendo cómo puede ayudar al planeta que te pongas a caminar como un octogenario almidonado, como si fueses un zombie, pero no un zombie atleta, como en la última versión del Amanecer de los Muertos, sino como los típicos zombies de Romero, o sentarte en mitad de la carretera, haciendo eso, que se producen atascos, que hace que la gente se crispe, les perjudiques. Encima, prejuicios contra tu movimiento, que esa es otra. Y lo más sangrante es que encima los coches contaminan mucho más al estar. Para, arranca, arranca, para, muévete dos metros, párate otra vez, vuelve a arrancar. Entonces, se supone que estás luchando contra la contaminación que hacen los combustibles fósiles, quemando más combustibles fósiles, ¿no? Con tus acciones. Una verdadera jugada maestra. Y todo esto sin contar que estos social warriors, que tanto les gusta llamarse, de chichinabo, se dejan, mientras se dejan los cuernos contra el guardabarrón de un 4x4, sus gerifantes de la organización activista de turno, en este caso, Just Stop Oil, estarán en sus casoplers, estarán en sus despachos de puta madre, partiéndose el nabo y diciendo... Pero, ¿hasta dónde llega la tontería de esta gente? Pero bueno, a ellos les sigue entrando el dinero. Y ya está. Y les digo por qué. Porque una cosa curiosa es que esta organización activista, una de las fundadoras, fue Aileen Getty. Y se dirán, ¿quién coño es esa? Pues nada, la nieta de uno de los más grandes magnates de petróleo de todo el mundo. ¡A tomar por culo! Y además, es que esta asociación también está financiada, financiada a través del Climate Emergency Fund, el Fondo de Emergencia Climática. Es una... Ojo, cuidado, agárrense a los machos, que cuando suena esto, tiene peligro. Fundación de filántropos del medio ambiente, con sede en California, fundada en 2019 por varios multimillonarios, que solo este año, 2023, más bien el año pasado, han financiado un total de 31 grupos activistas. Y me imagino que todos estos multimillonarios, al igual que la señora o señorita o señorete, lo que sea, Aileen Getty, se han hecho multimillonarios y son superfilántropos y todo esto, vendiendo jabones naturales y con empresas de comercio justo. Sospechoso, al menos. De hecho, hay mucha gente que dice que esta manera de actuar, que están ellos mismos fomentando y financiando, forma parte de un plan para desprestigiar el activismo climático. Entonces, pues bueno, yo creo que la jugada les puede salir bastante bien. Pero es que seguimos, seguimos porque estos putos alienados, que no se tienen ahí. Y ojo, que recordemos que están financiados, que esto al final es un chiringuito. Esto es otro chiringuito de esos que se suele hacer, pues como puede ser Open Arms, o como puede ser todas estas, entre comillas, ONGs, que al final no son nada más que chiringazos y negocios. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día, sobre todo de este tipo de ONGs para inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya les digo que irá en otro vídeo más adelante. Pero a lo que les iba, disponen de mano de obra gratuita, pero, 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 también tienen gente que lo cobra. Una cosa es el típico jubilado, el típico, el típico, que pues cuando era joven, pues era un hippie, y ahora ha visto su oportunidad de volver a serlo. Luego está el alienado, que es que se lo hace gratis, y luego están pues los que cobran por hacerlo. Ni más, ni menos. Si no, no hace falta nada más que ver las vitolas de cada uno. Hay gente que, que dices, madre de Dios, ¿de dónde ha salido usted? Qué brillo de sagacidad en su mirada. Y otros que dices, están ahí porque a final de mes les sueltan la panoja, y ojo, eso no es una, eso no es nuevo, a la hora de activismos de diferentes pelajes, el pagar a gente para que remuevan la mierda. Eso está claro. Luego es que encima, lo malo es que hay tontos que lo hacen gratis, pero allá ellos. Entonces, como se suele decir, todos los días nace un tonto, y pues estos no deben llevar todo el listado, porque se dedican también, ojo, no solo a sentarse en una carretera, que pues bueno, pues como mucho, 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 pues les puede pasar por encima un 16 ejes, sino que encima tienen maneras necesarias y efectivas para luchar contra el planeta, como realizar actos vandálicos contra obras de arte en museo. Tú me quieres decir qué cojones ganas, qué coño ganas por lanzarle pintura, o sopa, creo que fue, o algo así, al cuadro de los girasoles de Van Gogh, o a la maja vestida y a la maja desnuda de Francisco de Goya, o lanzarle puré de patata a un cuadro de Monet, o una piedra, el cristal de las antibalas de la Yoconda, de la Mona Lisa, en el Louvre, y luego unos imbéciles que se pegaron las manos, de eso hay varios vídeos y se ha hecho en más sitios también, se pegan las manos con Super Glue a un cuadro de Picasso en Australia, que soy yo, y las dejo allí pegados, a toda la vida de Dios. ¿Queréis formar parte de la historia? Toma, pum, a la tomar por culo, ahí os quedáis. Un vasito de agua a vez en cuando, para que no se queden muy secos y ya está. Pero es que, es que... Ah, por cierto, también, según he estado investigando, lanzaron una tarta a la escultura de Carlos III en el Museo de Madame Tussauds, que bueno, eso me da igual. Mira, ahí sí, una buena tarta a la cara de Carlos III tampoco le hará mal. Entonces, y luego toda esta banda de idiotas pues fueron arrestados, cosa que, bueno, ni tan mal. Seguro que si fuese en España incluso les darían una subvención, un piso y un trabajo en el Canal Red o algo así o en algún ministerio, en algún ministerio pues de sanidad y ambiente o alguna cosa así. Pero bueno, en países normales esta gente se le detiene y me imagino que estén chupando algo de cárcel. Como vuelvo a decir, esta manera, esta manera de pelear por este falso ecologismo pues es otra de esas grandes señales, esas señales que muestran el declive de Occidente demostrando una vez más que la humanidad empezó ya su ocaso al eliminar la selección natural. ¡La madre que lo!